Tras haber recibido premios como guionista con La Jaula de Oro y como directora con Nos Vemos Papá y Tamar y la Catrina, la cineasta mexicana Lucía Carreras trabaja en su nuevo proyecto Póstumo Eslovaquia, que espera poder filmar el año próximo. En términos personales estoy trabajando un proyecto que se llama Póstumo Guión Eslovaquia, porque todavía no defino como título definitivo, que es un proyecto muy pequeñito que tengo muchas ganas de hacer en un esquema muy pequeño y que espero poder firmarlo el año que viene. Tras la ceremonia de varios años con el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Carreras participará como presidenta del jurado de la sección oficial de la 43ª edición del festival. Mi trayectoria con el Festival de Huelva viene desde mi primera película, Nos Vemos Papá la presenté aquí en Huelva en 2012 me parece y pues desde ese momento me enamoré del festival. En 2015 estuvo aquí la casa más grande del mundo, no estuve yo pero estuvo la película que se llevó el premio especial de jurado y al mismo tiempo que la película estuvo aquí en Huelva yo estaba en Sevilla, entonces para mí Andalucía es así como ya mi segunda casa. Y el año pasado pues como recordarán estuve aquí con Tamar y la Catarina, que es una coproducción México-Andalucía, México-España, y tuvimos pues el privilegio de ganar por ahí uno que otro premiecillo por acá y pues siempre con la gente del festival que es adorable, que yo tengo una gran relación con ellos y este año me invitan Manolo y Manuel a ser presidenta del jurado y pues me siento privilegiada, me siento honrada de que un festival que le tengo tanto, tanto cariño me invité en esta posición y bueno pues disfrutando de cine ahorita, obviamente no puedo hablar todavía de nada y con un jurado súper lindo, ¿no? Con un jurado diverso y pues la estamos pasando muy bien. Con información e imágenes de Della Maxfini, enviada Notimex.